La carretera estatal en su tramo Romita-Silao se encuentra en mantenimiento, por lo que se recomienda a los usuarios tomar precauciones. Ayer comenzaron los trabajos de bacheo a cargo de la Secretaría de Infraestructura del Estado desde el entronque de Libramiento hacia el puente que atraviesa la autopista León-Salamanca. La enorme cantidad de agujeros dificultaba la circulación y ponía en riesgo la seguridad de los conductores. Debido a que los trabajos de mantenimiento se prolongarán durante los próximos días, se hace un llamado a la población para que atienda las recomendaciones de los trabajadores y que tome precauciones en sus tiempos de circulación. Informo para Al Filo de la Noticia, Carla Silva.